Yo no me caso compadre querido, porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor consentido, que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensarlo un poquito, pa' no meter las cuatro patas de un jalón Al encontrarme un amor le digo venga si usted, y al rato digo pues no, pues no se puede Y si me quiere amarrar le digo yo no podré, mejor se busca por ahí otro querer No señor yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al perro No, 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 no señor yo no me casaré, estoy enamorado pero me aguantaré Yo no me caso compadre querido, porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor consentido, que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensarlo un poquito, pa' no meter las cuatro patas de un jalón Al encontrarme un amor le digo venga si usted, y al rato digo pues no, pues no se puede Y si me quiere amarrar le digo yo no podré, mejor se busca por ahí otro querer No señor yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor yo no me casaré, estoy enamorado pero me aguantaré No señor yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor yo no me casaré, estoy enamorado pero me aguantaré No, 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 no ¡Gracias!